con el diputado Jorge Mayer que tiene la generosidad de atendernos a esta hora del mediodía para hablar de un tema que seguramente puede resultar controversial en algún momento pero que también es cierto, es necesario que se le dé tratamiento parlamentario estamos hablando de la posibilidad de arancelar los servicios de salud pública a los extranjeros en la provincia de Entre Ríos Jorge, ¿cómo le va? Buen mediodía, Sergio Fischer los saluda, ¿cómo está? Buenos días, un gusto y saludo a la mesa Bueno, está Pedro Álvarez y está Javier Aragón también acá con nosotros Javier, un amigo de toda la vida Bueno, la verdad que hace un par de días venimos conversando sobre la posibilidad de realizar este reportaje porque me pareció un tema que es absolutamente necesario debatirlo sobre todo teniendo en cuenta que hay mucho turismo sanitario que se ha detectado en la provincia de Entre Ríos sobre todo en zonas de frontera casos de Concordia, casos de Concepción de Uruguay, Walehuaychú, la misma Colón pero también en otras localidades Usted ha presentado un proyecto de ley mediante el cual precisamente se pretende arancelar al extranjero los servicios de salud pública, Jorge ¿Esto es así? Exactamente Bueno, en principio lo primero que tenemos que, como toda ley, se da en el contexto histórico nos surge de una necesidad que muchas veces, si bien es una problemática como bien dice usted, que se venía dando desde hace muchos años el contexto histórico ha puesto de la situación de crisis económica hace que se tengan que tomar decisiones en ese contexto la salud pública es un área muy sensible que no podemos, tenemos que resguardar los intereses de la salud pública sino eventualmente para los entrarriados A lo mejor es muy difícil este proyecto valorado desde la ciudad de Paraná pero sí tenemos que tener en cuenta que la provincia es de frontera con otro país y tanto Uruguay, Walehuaychú, Concordia, Colón también se ve afectado para los vecinos de esas localidades en situaciones que tiene que resignar turno, tiene que resignar lugar en los sectores de salud pública por, como bien decía usted quienes vienen a hacer uso de estas instalaciones, de estas prestaciones y son extranjeros Lo primero que quiero decir es que tanto la constitución como la ley de migración de 25.871 garantiza el derecho y este proyecto también garantiza el acceso a la salud, no se priva de la salud del acceso a la salud a un extranjero pero hay que valorar la instancia la ley de migraciones plantea los extranjeros permanentes que tienen el mismo rango que un ciudadano argentino pero después están los temporales y los transitorios que una cosa es que tengan que ir ante una eventualidad una emergencia a asistir a un efector de salud en ese caso se le tiene que dar la prestación y después salud pública tiene que arbitrar los medios para cobrarle y después tenemos que separar lo que es por tratamiento es decir, que vengan por una dolencia que no es emergencia como puede ser un ataque del corazón un accidente, sino que algo programado ahí para atenderlo los efectores de salud deben bajo el escalafón de las mediciones que tiene que reglamentar salud pública cobrarle para que puedan hacer uso de la prestación de salud de los extranjeros Queda claro entonces que lo que se hace es apuntar a aquellos que vienen de manera transitoria al país y hacer uso de los tratamientos denominados crónicos digamos, o sea, la eventualidad Puede ser crónicos, puede ser, digamos unos síntomas que no son de urgencia como puede ser un ataque, como decía antes un accidente como crítico que es una emergencia ante esa emergencia por supuesto que por más que sean temporales o transitorios, vale decir temporales son aquellos que quienes dicen que tienen por tres años la residencia por estudio, por trabajo puede ser por religión y transitorios son los que están de viaje los que están por trabajos temporales que vienen por una cosecha puede ser un transportista también puede ser un deportista entonces esos son temporales y transitores quienes están bajo esa denominación jurídica en el país para hacer uso de una prestación médica en un efector de salud pública deben hacerlo bajo el régimen que tiene que establecer salud pública que tiene que bajo un nomenclador determinar cuánto sale la consulta la medicación un estudio, etc. Ahora Jorge, si existe la ley a nivel nacional ya estableciendo determinados parámetros ¿por qué la necesidad de avanzar con una normativa provincial? Porque Migraciones plantea que tienen el acceso a la salud pública todos los extranjeros bajo los régimen legales que establezcan las jurisdicciones entonces en este caso como han hecho otras provincias tienen que reglamentar bajo qué régimen acá en Entre Ríos pueden acceder a la salud pública Javier Hola Jorge, un gusto buen día ¿cómo te va? Buenos días A lo que confieso que me siento como para respaldar esta iniciativa si es necesario estoy de acuerdo en un todo pero digo para aquellos retractores o críticos del proyecto que dicen no, esto viola la constitución esto viola alguna normativa vigente en el cual no se les puede prohibir a las personas ir al hospital y menos hacerse una atención médica porque lo lo habilita y lo permite la propia constitución ¿qué le decís? Que establece claramente como lo dije no se los no es que no se le permite lo que se da con esta ley es un instrumento jurídico a la provincia de Entre Ríos para que pueda arancelar las prestaciones de servicios que hoy no las tiene ¿se comprende la diferencia? Diputado buen día Pedro Álvarez lo saluda ¿cómo le va? Buen día ¿tienen más o menos medido cuál es el porcentaje de la atención al extranjero con respecto al nacional? o sea ¿qué porcentaje del total de un hospital de Concordia de Balehuaychú tiene el lamentablemente nuestro sistema de salud carece de varias estadísticas no solo de cuánta atención extranjera también de enfermedades y demás que es el compromiso de esta gestión de gobierno tratar de tener la mayor estadística posible para en función de esas estadísticas poder planificar políticas digo pensando que quizás estamos hablando de una normativa que va a tocar al 1% de la salud pública provincial o al 70 no sé quizás es muchísima la gente que viene a atenderse y el gasto es enorme quizás es menor y tampoco mueve el amperímetro pero como arrancó hablando de una crisis de una coyuntura complicada imagino que tiene que ser un número alto en pesos el gasto de la provincia Sí, por supuesto pero vuelvo el origen es normalizar una situación cualquiera de nosotros que hemos tenido la oportunidad de viajar ya sea dentro del Mercosur o países que no estén dentro del Mercosur no lo hacemos sin la prevención de tener una asistencia al viajero porque en ningún país nos atienden en forma gratuita yo creo que es lógico es lógico que así sean que un entrerriano que paga impuestos directos o indirectos para tener una asistencia médica es injusto un extranjero venga y haga uso de ese sistema de salud sin pagar un centavo Sí, y sobre todo me parece que el gran diferencial es aquel no la emergencia no una persona que está de turismo en Paraná en Concordia y se tuerce un tobillo y tiene que ponerse un yeso o lo que sea mínimo emergencia por eso aparición súbita dice emergencia o aparición de una enfermedad súbita como puede ser una fractura puede ser un accidente un ataque al corazón depresión lo que fuere pero aún así va a estar el sistema de salud habilitado por ley para poder a esa persona si no tiene una obra social cobrarle de forma personal alta modificada Entre Ríos se pone a la altura de cualquier país del mundo digamos se pondría en esta situación digamos o sea si no tenés ASISCAR no te podés ni refriar en España pero no nos vayamos a países que he tenido la oportunidad uno entra al extranjero y junto con el pasaporte le piden que acredite que tiene una asistencia al viajero pero yo en Brasil he tenido por el cambio de agua asistir por un familiar y a mí me cobraron todo no me dijeron que hermano latinoamericano a mí me cobraron y es lógico porque yo fui a hacer uso de la integración del médico y también me dieron la medicación alguien lo tiene que pagar en ese sentido creo que es una situación que hay que normalizar no importa cuántos son los extranjeros tampoco uno lo hace en función de ponerle reparo o imposibilitarle a los extranjeros que puedan hacer uso del sistema de salud pero tenemos que preservar y poner en valor y priorizar al entrarreal lo mismo está ocurriendo en Salta que se aprobó en estos días una iniciativa bastante parecida a esta Jorge porque ya bueno lo que estaba pasando en Jujuy y Salta específicamente en Salta con el tratamiento que se aprobó en la legislatura era francamente increíble el nivel de ingreso y de demanda de boliviana y no quiero ser despectivo pero la atención y la calidad de salud es muy buena unidad del sistema de salud de Bolivia digamos acá en realidad nosotros tenemos uruguayos que tienen un sistema un poco más de mejor atención al sistema de salud pública pero también acá en Paraná yo no quiero estigmatizar pero hay emprendimientos comerciales que hacen uso del sistema de salud en forma precaria su situación como extranjero y van al hospital público a tener familia o también por cualquier otra dolencia y es acá en Paraná no pensemos solamente en son personas que residen por cuestiones comerciales que no quiero dar identificarlo por no estigmatizar ningún país igualmente hay una iniciativa me contaba ¿sabe quién Jorge? que usted lo conoce el licenciado Raúl Taleb que hace un tiempo atrás se había aprobado en la legislatura entrerriana que en el sistema sanitario entrerriano se arancela por ejemplo afiliado del IOSP pero de otras obras sociales me caigo yo en moto y bueno soy afiliado del IOSP el hospital San Martín le pasa la factura al IOSP o era así no sé ahora si está está arancelado está arancelado eso me parece que está bien digamos yo este fin de semana llevo mi hijo al hospital en público y lo van a atender y después la administración por el documento verifican que tiene una obra social y como es el término arancelar se arancelan los trámites en este caso lo que la persona el extranjero no tendría un sistema de salud que acredite tiene que arancelarle y cobrarle a la persona los gastos que tenga y quiero que tomé antes de entrar en esta nota estaba escuchando el diálogo que tenían en la mesa hoy de mañana estuvimos con el doctor Facundo Zuna y Gustavo el licenciado Gustavo Tarragona que me asesoran y estábamos para ir un poco a ampliar este proyecto estuvimos valorando la constitucionalidad de avanzar sobre las personas que bajo infracciones cometen daños a terceros ese tercero tiene que hacer uso de los efectores de salud después la persona que ocasiona el daño litiga perdón el damnificado litiga sobre los daños y perjuicios de su persona pero a los efectores de salud pública nadie le paga entonces si no tuviera obra social si tiene obra social se arancela como estábamos hablando anteriormente pero si no tendría ese damnificado obra social lo que quedamos esta semana es estudiar profundamente el tema porque tenemos que ver que no avancemos sobre derechos constitucionales precedentes si entiendo que es por ejemplo en ocasión de robo se produce una lesión el que produce la lesión después es pasible de o podría ser pasible de hacerse cargo de los costos de atención en la salud pública de un ciudadano independientemente de su origen un accidente de tránsito el estado se va a presentar ante la compañía de seguro y le va a cobrar como le cobró el damnificado por los daños civiles le va a cobrar el gasto que incurrió pero se arreglan en privados al efector de salud pública no le pagan vamos a estudiar cómo podemos abordar esa problemática o sea hoy no se está reclamando hoy no hay una normativa que le permita a la provincia de Tres Ríos a reclamar este arancelamiento y si lo hay no están los mecanismos o los instrumentos que le posibilite ser más práctico en poder actuar de la misma manera que en la mesa de entrada se arancela a una obra social que también en forma automática exista una normativa legal que pueda actuar y arancelar para después entrar en el litigio la salud pública para hacerse de los gastos que le ocasiona ese incidente Jorge le quiero agradecer muchísimo la generosidad de habernos atendido la verdad que ha sido claro en qué estado está hoy el proyecto está solo presentado o ya está en análisis de comisión no si ya está presentado quiero también rescatar al diputado Carlos Damasco a la diputada Julia Calieros Diana Salinas y al diputado Mauro Gunay que somos los autores de este proyecto y también abusar de la amabilidad y quedar a disposición un día para que hablemos de la constitución de entes de áreas metropolitanas de la ciudad de Paraná que es una ley que está presentada y que es muy importante para abordar temas que son de injerencia como valga la redundancia como entes de áreas metropolitanas como el transporte público que si bien se arancela en Paraná pero repercute en San Benito en Colonia Avellaneda y en Oro Verde y ellos no tienen la posibilidad de acceder a esa discusión bien lo hablaremos en otra ocasión gracias un saludo para la mesa